Y a mucha honra María, la del barrio soy De chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició Cuando la dejó María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por su amor él regresará María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por su amor él regresará Y a mucha honra María, la del barrio soy La que se invitó a su hijo abandonó Y para cubrir este pecado En su secreto lo convirtió Señor, perdóname, Señor María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por su amor él regresará María, María, la del barrio No te culpes más María, María, la del barrio Dios te perdonará Soy María, María, la del barrio Que de mi corazón sea dueño Todas estas mil ilusiones se llevó Soy María, María, la del barrio Que regrese a mí Le pido adiós Porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María, la del barrio Sangre de mi sangre abandone Doy mi vida por volverlo a ver Soy María, María, la del barrio Ay, ayúdame, Señor A enmendar este cruel error Soy María, María, la del barrio Soy María, María, la del barrio María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por su amor él regresará María, María, la del barrio No te culpes más María, María, la del barrio Dios te perdonará María, la del barrio soy yo Por amor fue que todo pasó María, la del barrio soy yo Cuando sufre mi herido corazón María, la del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María, la del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad María, la del barrio soy yo Gracias a María, María, la del barrio Gracias.